Y por eso, fuerzas políticas como el Frente Obrero al final están más cerca del fascismo que de la emancipación. Me encanta que nos nombren, aunque sea para llamarnos fascistas. Porque antes no nos nombraban. La estrategia que tenía Podemos, y nos la ha dicho gente de Podemos, era negar que existíamos. Y ahora de repente hablan públicamente de nosotros. Esto es un exitazo para nosotros. Que monederos se tengan que rebajar y arrastrar. Y tener que reconocer ya que existimos, eso es que les estamos amargando pero bien. Cómo me alegro de cada escrache y de cada campaña que le hemos hecho. Y los ves intentando golpear a mítines de Podemos, en cambio no van a golpear un mítin de la derecha. Entonces, ¿por qué tenemos dos denuncias de Vox? ¿Por qué tenemos dos juicios pendientes con Vox? ¿Cuántos tienes tú? Son como los tontos útiles de los que no quieren realmente cambiar el sistema. Por favor, monedero, parece que estás hablando de ti mismo y de Podemos, haciéndole el agasajo a Sánchez.